Amiguetes, si hacemos un PvP Aquí, a ver Esperad, vamos a salirnos Me voy a salir Y... voy a crear una partida ahora Vale, vamos a hacer un PvP Yo contra Cia, que dice el Roblox No, 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 yo Yo me voy a meter a la partida, pero no, no, no Yo voy a poner 3 y yo voy a estar de espectador Ojito, se viene PvP ¿A quién podemos enfrentar, chat? A ver, chat Decidnos a quién podemos enfrentar A ver a quién podemos enfrentar Y el link caída acaba de prender directo también A ver a quién podemos enfrentar Joy, Poli, yo con Poli, dice Valentino Joy, Valen Vamos a ver, Byron, está jugando Está jugando Byron Vamos a enfrentar a... Byron Con Valen Estoy entrando, vale Perfecto, cuando estés amigo Me avisas un PvP guapo Byron con Valen Vamos a enfrentar Estos, ¿os parece bien? Bueno Dice Poli Luego, luego habrá más Poli Se viene Byron con Valen Ojo, ¿eh? Cuando estés amigo Byron Cuando estés amigo Byron Me avisas Yo voy a prepararlo todo Para que no se vea el código Y que la gente no... No entre, ¿ok? No entre O sea que lo que voy a hacer es Poner esto en grande Ahí Encharla Así no se ve el código Ni nada Y... 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 Y yo lo que voy a hacer es Eh... Preparar el PvP Papapapam Papapam Voy a poner las... Eh... Una Block Dash Y la otra Laser Tracer El code lo mando por susurro Exactamente, Poli A ver Partida no... No, pero ¿qué hago yo, tío? Es que... Es que... Estoy... Estoy todavía muy cansado, tío Partida personalizada Ya lo tengo Parapapapam Esto voy a poner tres Ahí tres Para que entremos Para que entremos Eh... Yo Y... Y... Estos Y las dos Estas dos personas A ver Voy a crear el grupete Ya tengo el código Ya tengo el código Así que ahora mismo Eh... Hago así Hago así Le voy a mandar el código primero a Valen Quieto, vale No te muevas Susurrar No me dejas susurrar A ver Se me va del susurro No, se me va del susurro Espérate, espérate Lo voy a hacer Lo voy a hacer por el Twitch Lo estoy haciendo por otro chat Un segundo Me voy a ir aquí Al Twitch Y aquí le voy a dar Pum Susurrar Ah, aquí se me abre Ok 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 Eh... Te voy a dar el... Voy a darle primero el código A Valentino Ok Así que tranquilos A ver Ya lo tengo Lo voy a apuntar Porque tengo muy mala memoria A ver si lo puedo apuntar aquí Ok Tengo menos memoria Que un pez, tío Vale Ahora nos vamos al susurrito Al susurrito Vale El primero va para Valentino Ok Ahora lo voy a copiar A ver Valentino Si te llega el susurro Y ahora va Byron Susurrar a Byron Espero que os haya llegado ya a todos El susurro Listo, ya entré Bueno, yo me voy otra vez para la salita Vale Ya veo que Valen ha entrado Solo me queda cuando entre Byron Arrancamos el BVB Ok, amiguete Hola, Nuggets Nuggets, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amiguete Nuggets? Bienvenido ¿Cómo que no te llegó el susurro, Byron? Joder Espérate Ya voy otra vez Madre mía, Byron, tío Susurrar Pero si te lo he enviado Lo tienes ahí Lo tienes ahí El código Te lo voy a enviar otra vez Byron19 Ya está Es que eres muy impaciente Byron, eres muy impaciente Quieres que esto sea La velocidad de la luz Y la velocidad de la luz No puede ser Vale, ya tenéis los dos El código A ver Ahora cuando entre Byron Le doy a la sala Vale, ya ha entrado Byron Le doy a jugar Y yo me meto aquí Para jugar Perfecto Aquí lo tenemos Primer PvP De la historia De... Del canal A ver quién gana Yo no voy a participar ¿Eh? Aviso Aviso que yo no voy a participar Yo no voy a participar Yo me voy directamente Contra los lásers Venga, amiguetes Aquí lo tenemos Byron contra Valen Valen contra Byron Estos PvP Estos PvP Están epicardos ¿Eh? Y yo no sé Para qué he puesto dos mapas Y cuando uno pierde aquí Ha perdido Y ya está Ahí vemos Valen Con su banana de diamante Byron Con su skin ahí De dragón de fuego ¿Quién ganará, amiguetes? Hostia Esto se presta A hacer apuestas Poli, tío Esto se presta Para hacer apuestas ¿Eh? Oye No me digas Que no molaría Poli Vamos a hacer predis Tío Ahora hacemos otro PvP Y hacemos predis ¿Eh? Puede estar epicardo esto Dios Dios bendito Ya no me va a leer Dice Dila Pero Dila Laura Cavitox ¿Qué tal? ¿Estáis ahí en En YouTube? Es que tengo abierto Aquí Twitch Tengo abierto YouTube Y tengo abierto Kik Oye Están durando Están durando Estos dos Estos dos pájaros Están durando Tanto Byron Como Valen Ángel Hay que apostar Sí El próximo PvP Vamos a Vamos a hacer predis Si queréis La dinámica esta De PvP Hostia Me creía que había Que había muerto Byron No Pero está aquí Están aquí Dios Estos son pros Estos son pros Venga Tírate contra Bumba No Byron Cayó mal Tronco Pero la salva La salva Hostia Pedazo de protip ¿Cómo hacéis eso Amigos? ¿Cómo hacéis eso? Ay No la salva Tío Bueno No la salva Primer ganador Del PvP AIM Valen Se la lleva Valen Amiguete Se la lleva Valen Increíble 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 Así que Solo me queda Hacer Una cosa aquí Que es poner el Siu Pero no lo encuentro ¿Dónde está? Siu 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 Se la lleva Valen Así que Preparad los oídos Siii Ja 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 Siu Siu Se la lleva Siu 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 So